hola amigos bienvenidos a su canal la voz de lo oculto en esta ocasión te traigo esta terrorífica historia y se titula juntos después de la muerte hola soy pati he estado viviendo sucesos que no tienen explicación alguna me asustan llego a escuchar pasos en la casa o de repente veo muchas sombras cambios de temperatura vivo solo con mi marido ya que dios no nos dio la oportunidad de ser padres llevamos 20 años de casados somos una pareja muy fuerte y unida ya nos hicimos a la idea de que estamos solos cada sábado mi esposo me prepara mi comida favorita es pollo la crema de chipotle y lo llamamos el sábado de la crema desde hace más de 10 años pero llegó el día que salimos a hacer el súper como cada quincena y de repente sentimos una fuerte embestida los dos cerramos los ojos y él me apretó fuertemente la mano un conductor ebrio se estrelló contra nosotros a toda velocidad y desgraciadamente me arrebató lo único que tenía yo creo que todo lo que pasaba en la casa era como un aviso de que venía una desgracia mi amado esposo falleció fuimos trasladados al hospital más cercano pero él no resistió así muy maltrecha después de un día de estar en cama en el hospital fui al entierro de mi esposo había muchos familiares y amigos o conocidos pero yo no tenía ganas de hablar con nadie y solo estuve ahí parada de pie ante su tumba miré fijamente el sepulcro y cuando el padre terminó de dar la bendición y empezaron a bajar el féretro yo sentí que gran parte de mi vida había terminado las piernas se me sentían como hilos y con mucho trabajo continué de pie poco a poco la gente se empezó a ir ya después hubo una pequeña recepción en la casa pero en serio que no tenía ánimo de nada y fui directo al cuarto tomé uno de sus suéteres favoritos y lo abracé fuertemente me recosté en la cama para llorar mi pérdida fue ahí donde se empezaron a presentar más hechos paranormales sentí claramente como se sentaron en la cama y se empezaron a oír sollozos acompañados de unos fuertes golpes en el closet después mucha calma y estoy segura de que logré ver su silueta incada impotente llorando en ese momento me dio mucho terror y salí del cuarto a toda prisa no le hice caso a nadie y uno de los primos de mi esposo iba hacia el cuarto pero no lo volteé a ver entre el miedo y mi dolor lo único que quería era vagar sin sentido por ahí hasta aclarar mi mente ya que sabía que era mi imaginación jugándome una mala pasada así anduve sin rumbo por un rato después visité algunos lugares que frecuentábamos y cuando empezó a oscurecer decidí que ya era tiempo de regresar a la casa quería hablar con mis padres que viven en tijuana para poderme ir para allá con ellos ya que aquí no me quedaba nada pero quise esperar un tiempo en lo que acomodaba los pendientes que dejó mi esposo al regresar ya se había ido toda la gente y la casa se sentía tan sola en el estéreo estaba la canción que bailamos en nuestra boda y las luces estaban prendidas pero no le tomé mucha importancia dejé la canción y fui al baño y se repetía de nuevo logré escuchar de nuevo aquellos quejidos como de alguien con mucho dolor de nuevo pensé que era mi imaginación salí y le quité el repetidor al estéreo para que siguieran todas las canciones del disco ya que ese era nuestro favorito fui a la cocina para preparar un té y sentarme a disfrutar de la música en la sala estaba calentando el agua cuando de repente se paró la música y empezó a sonar de nuevo nuestra canción volteé rápidamente pero no se veía nada en la sala sólo de nuevo aquel llanto que carcomía mi alma se me olvidó que el posible estaba caliente de los nervios y al agarrarlo me quemé la mano lo solté y se hizo un regadero de agua de inmediato se escucharon pasos por los pasillos y las escaleras se detuvieron en la cocina yo me quedé como petrificada enseguida se cayó la escoba al piso y se me salió un grito de terror por más que quería no podía moverme un frío intenso me calaba hasta los huesos y los ojos se me llenaron de lágrimas empecé a rezar escuché claramente como este fantasma o lo que sea salía corriendo y subió por las escaleras me empecé a tranquilizar y decidí llamarla a mi mejor amiga para que me hiciera compañía pero ésta no contestaba así que me dije que no me tenía que sugestionar estaba muy cansada y lo único que quería era un buen baño relajarme y acostarme ya mañana será otro día cuando me disponía a entrar al baño para bañarme juro que de nuevo se escucharon los pasos que salían apresurados del cuarto se dirigían hacia el pasillo hasta la escalera y ya en la planta baja se escuchó la puerta de la entrada en ese momento sentí un poco de alivio porque pensé que la entidad que me estaba molestando ya se había marchado sigilosamente me asomé para ver la puerta principal y para mi alivio estaba cerrada entonces ahora sí me dispuse a darme un baño y descansar entré al baño y abrí las llaves de la regadera me di el agua y me metí ahí estuve por un buen rato lloraba y buscaba consuelo y resignación en dios y cuando pensé que ya nada podía pasar se cerró estrepitosamente la regadera y al ya no estar el ruido del agua pude escuchar claramente la televisión prendida de mi cuarto me puse en un rincón del baño y ahí me quedé por un rato conté mucho valor y salí para ver qué era pero todo estaba diferente como yo lo había dejado de nuevo estaba muy asustada y más cuando soy un fuerte portazo literal salté a la cama la descendí y me enconché con todas las cobijas estuve por un buen rato así escuchando todo tipo de ruidos y me quedé dormida entonces fue cuando en mis sueños mi esposo llegó a la cama y se sentó me preguntó dulcemente que si estaba ahí me dijo que no tuviera miedo que me amaba y me extrañaba mucho que no sabía qué había pasado pero que creía que era un mal sueño en mi mente empezó a pasar que tal vez no estaba soñando me quité las cobijas de la cabeza y lo vi claramente sentado al lado de mí se veía completamente abatido lo tomé por el hombro y se levantó rápidamente salió para irse a la sala lo seguí y vi cómo se acostó en el sillón yo estaba muerta de miedo regresé a la habitación y me encerré poco a poco el sueño me venció al día siguiente desperté con la esperanza de que todo fuera un sueño pero al llegar a la sala estaban unas cobijas y una almohada en la cocina había cosas fuera de su lugar y trastas en el fregadero el baño estaba como si lo acabaran de usar cabe mencionar que todo el día estaba muy tranquilo no se escuchaba nada de la noche anterior y me imaginé que si había sido mi imaginación o que a lo mejor fue una pesadilla eran pasadas de las 9 de la noche cuando estaba en mi cuarto acostada y se escuchó la puerta de la entrada me paré rápidamente y me asomé no había nadie de nuevo los ruidos se empezaron a manifestar en todos lados pero esta vez tanta fue mi desesperación que me escondí en el closet y salí hasta que ya no se escuchaba nada de nuevo tomé las cobijas y me tapé por completo esperando a que me ganara el sueño así fueron tres días empecé a buscar información y leí un artículo esotérico y decía que cuando morimos inesperadamente nuestra alma se queda en este plano terrenal haciendo todas las cosas que hacían en su día a día que si teníamos la sospecha de que algún familiar fallecido estaba en esta circunstancia podíamos empezar a hablar y actuar como si ellos estuvieran ahí ya que no deben saber estrepitosamente que están muertos y que deben de ir al más allá y que cuando han pasado algunos días y se ha hecho más fuerte el vínculo se les debe decir poco a poco que ellos ya no pertenecen a este mundo y que se tienen que ir me quedé muy impresionada con ese artículo que leí porque estaba describiendo a la perfección todo lo que me estaba pasando aparte ya había ido a la iglesia y nunca había nadie que me pudiera atender ni ayudar y la verdad yo no quería ir con brujas subidentes porque me daba mucho miedo así que me puse a hacer lo que decía el artículo y esa noche fui despacio hasta la sala y sentí que se me salió el corazón cuando vi a mi esposo acostado en ella estaba profundamente dormido y fue cuando corroboré que él pensaba que seguía en este mundo poco a poco me le fui acercando y le susurré al oído que era yo que no tuviera miedo que todo estaba bien al principio él se quiso levantar como exaltado pero le seguía hablando y se tranquilizó me dijo con lo grimas en los ojos mi amor eres tú me he sentido muy solo ya te extrañaba mucho le dije que por qué no subía a dormir a nuestro cuarto y sólo respondió que no podía estar ahí así pasaron los días y empezamos a tener algo parecido a lo que teníamos antes de que él muriera cuando salíamos a la calle yo no hablaba casi porque supuse que si la gente me veía hablando sola me iba a tomar por una loca y él tampoco hablaba susurrábamos un poco y eso era todo él seguía saliendo por las mañanas y regresaba por las noches así como si estuviera trabajando llegaba y me saludaba y en serio que por un momento se me olvidaba la tragedia y pensaba que la vida seguía igual para nosotros yo seguía buscando información de cómo ayudarlo a seguir su camino y que pudiera trascender y descansar en paz pasaron cerca de 20 días y llegó el sábado ese día me decidí a salir a tomar un café yo sola para despejarme y conseguir valor para por fin decirle lo que estaba pasando y ayudarlo a seguir con su camino cuando llegué a casa había música estaba nuestra canción de nuevo al entrar toda la casa estaba adornada y en el aire se sentía un olor al platillo que tanto me gustaba él estaba sentado en la sala con un vaso de whisky en la mano sonrió al verme y me dijo que me había preparado mi comida favorita era un día muy especial nos sentamos a la mesa la cual estaba puesta con unas velas en el centro la verdad era todo muy romántico me partí el corazón al tener que decirle lo que pensaba pero en el fondo sabía que era lo mejor así que antes de que me dijera algo cuando nos sentamos le dije que teníamos que hablar pero muy seriamente y él solo asentó con la cabeza sacó un cigarrillo y lo prendió se me llenaron los ojos de lágrimas antes de que pudiera empezar a hablar me disculpé me levanté y fui al baño al entrar me viene el espejo y me regañé fuertemente a mí misma me dije era lo mejor aunque me doler a por el amor que sentía por él tenía que dejarlo descansar en paz así que ya decidida salir del baño entré al comedor y le dije cuando me iba sentando amor sé que ha sido difícil toda esta situación que ha pasado pero escuchado y sólo hay una luz que te está esperando cuando es un largo silencio y terminé diciendo con un nudo en la garganta ya no pertenecemos aquí se me quedó viendo muy dulcemente y se le salieron las lágrimas de los ojos y respondió te entiendo amor mío siempre te voy a amar jamás olvidaré este tiempo tan hermoso que hemos pasado juntos todos estos años luchando a tu lado pero tienes razón ya es hora de partir se levantó y se paró al lado mío me tomó por el brazo y me dijo con una voz entrecortada tienes que seguir la luz tienes que partir jamás voy a dejar de pensar en ti siempre serás el amor de mi vida en ese momento me saqué mucho de onda y voltea a verlo pero unos recuerdos llegaron a mi mente como un rayo todo se me iluminó y descubrí con horror la realidad de mi vida todo lo que vi desde el entierro fue al revés yo morí a mí me estaban enterrando y sólo veía lo que quería ver yo soy la fantasma o la alma perdida de este mundo siento un frío intenso y sólo de una luz abracé a mi esposo y me despedí para seguir a esa hermosa luz sólo le pedí a dios que le diera la fuerza a mi esposo para que salga de esto y que yo me pueda ir a su reino esto es todo por hoy espero te haya gustado esta desgarradora historia suscríbete comparte si te gustó dale like activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido deja tus comentarios los cuales me ayudan a que siga creciendo el canal y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de loco así y y y y y y y y